Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Pero no, nos vimos hace ocho días. Hace ocho días nos vimos. No, conmigo no, te equivocas. Fue con otra güera con la que te viste. Es que como todas son güeras, yo por eso ya me quité lo güero y ahora me dejé las palmas. No, no todas. Porque en eso nadie le va a ganar. La verdad que sí, ya cuando J-Lo se pone de güera y cuando Rihanna se pone de güera y cuando Serena William se pone de güera, ya todas son güeras. Y Analu... Pero ya cuando a lo mejor J-Lo o alguien de ellas internacionales se pongan de barba, imagínate que las mujeres se pusieran de moda dejarse la barba. Ay, Dios mío, ya el mundo se va a acabar. No lo dudo nada. Pero bueno, aquí tenemos una güera que no sé si se va a dejar la barba o el bigote. O se lo depila o se lo depila o se va a dejar el pelo de las axilas. Como la hija de Madonna. Que ya ves que la hija de Madonna fueron a unos premios hace un par de meses y salió con el peluche en el estuche. Bueno, es que fíjate que en ciertos países como en Grecia y eso, a los hombres les gustan mucho las mujeres con, digamos, los pelos en la axila porque dicen que así huelen realmente a lo que huelen y que eso es hiperfiscal. Ay, Dios mío, quítame esa imagen de mi cabeza por qué edad. Pero Lourdes nació en Estados Unidos y en Estados Unidos las niñas se comienzan a rasurar las piernas a los 12 años, ¿sí o no, Analu? Sí, caray, desde bien temprano. Entonces, el que ella se haya dejado el pelo sí es como una cuestión de rebeldía. Lo que pasa es que Madonna en su momento también se dejó los vellos de la axila. Entonces, pues no se hurta, se hereda. Exacto, claro, esa rebeldía se hereda. Ahora, quítale la rebeldía, la creatividad de Madonna, que logró hacer una moda de que antes la gente se ponía encaje abajo de la ropa, en la pijana máximo, en la ropa interior, pero jamás exterior. Ella cambió la moda, ella cambió la moda de usar el higuero por fuera, usar el brasier por fuera, usar el encaje por fuera, y las canciones de ella, y Like a Virgin, y, o sea, ella hizo una época, porque aparte, aparte de dejarse el pelo de la axila, que yo ya ni me acordaba, por una increíble creatividad, una revolución verdadera que hizo en la música, una especie de Lady Gaga de los ochentas. Exacto. A ver si Lourdes... Por algo es la reina. La reina del pop mundial. La reina del pop. Como las fotos que recién subió ahora, las fotos que recién subió ahora, yo no creo que haya sido su cama, porque la verdad se veía muy sencillita, y no creo que Madonna tenga una cama tan sencillita, hasta parecía cama de motel, pero unas fotos así súper, amárrame por piedad, o desamárrame, eran unas cosas muy raras, pero Madonna tiene permitido eso y más. Ahí está, yo creo que sí es su cama, porque a ella le gusta así con fierros, y esa cama yo ya se la había visto, sale con unas medias de red, unos zapatos low booting, que valen mil quinientos dólares los zapatos, las medias de red valen veinte dólares, y un payasito que vale otros veinte dólares, pero los zapatos es lo que ella quiere enseñar, la suela roja, y es como una escena un poco decadente, pero a ella siempre le ha gustado eso. Ahora por lo que ha sido muy criticada es por el derriere, que dicen que no le combina con las piernitas que tiene, y las pompotas que se le ven, ¿no? Pero porque se las puso, ¿no? ¿No se las puso? Sí. Yo le he visto unas pompitas bien chiquitas, a ver, enséñanoslas. No, mira que... ¡No, beso! Parece Sabrina. Ah, sí. Sí, parece un corazón, así, en forma de corazón. Y parece que está buscando una moneda de cinco centavos abajo de la cama, ¿eh? Pero, 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 muy despatarrada, digamos. Oigan, quiero decirles que el platanito no quiso ser menos, y habla de sus lazos con el narcotráfico, ahora que está tan de moda Anabel Hernández. Entonces, mejor vamos a escucharlo, y ahorita lo comentamos. Vamos a hablar. Aparezco en el libro de Emma y las otras señales del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues, sí, efectivamente, creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea, que cuando vas a la papelería, llegas y te preguntan, ¿a qué se dedica si no le puedo dar sus copias? Pues, así somos los actores, vamos a donde los contraten. ¿No conoces tú a Anabel Hernández? No, no la conozco, no la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Así es, bueno, pues, no aceptó nada, nada más dijo que asistió a la fiesta, y también como lo dijo de Sergio Mayer, que también fue a fiestas y dijo él, digamos que sin asegurar que sí fui, ¿qué tiene de malo ir a una fiesta? Mientras que yo no haga nada ilegal ni indebido, ¿qué tiene de malo? Dicho eso, es como, por ejemplo, en tu programa, Shanik, y en todos los programas en los que has sido tu titular, si de pronto te estuviera viendo cualquier narcotraficante, para no decir algún nombre, cualquiera, le vas a llamar y le vas a decir, oye, no me veas tú porque eres narcotraficante. No, pues, tú no sabes quién te ve, tú no sabes quién. Y si de pronto los contratan sabiendo que son narcotraficantes, pues, ellos van a trabajar, mientras no hagan negocios, no cometan algún ilícito, no cometan algún crimen, pues, ¿dónde está el pecado? Pero fíjate, por ejemplo, en México, si tú presentas una casa a un narcotraficante, ¿sepas o no sepas que es narcotraficante, te quitan tu casa del gobierno? Sí, porque ahí sí estás haciendo cierto negocio con el narcotraficante. Oye, espérame. No, pero también que te contraten es un negocio, porque te están pagando. Un show que te están pagando en efectivo para lavar dinero, es lo mismo que rentar tu casa. Y ahí sí te dicen, sepas o no sepas, porque además no lo hace en él. No llegue y te dice, yo soy el chapo. Ah, no, manda 20 matones. Pero también es otra cosa, mi güera, Analu, que de pronto, entiendo que le están pagando, pero ¿cuántas historias no hemos sabido desde el Chavo del Ocho que le iban a hacer los shows a Pablo Escobar? No es que les pregunten, no es que les pregunten, ¿quiere usted venir a cantarle a fulano? Pero eso no es. Si eran los matones. Sin embargo, si tú rentas tu casa, que tampoco te preguntan, oiga, me rento en tu casita, sino que te dicen, o se la quemo. Pero ahí el gobierno te quita tu casa. Entonces, en unas cosas son muy comprensivas y en otros no tanto. Pero bueno, ¿por qué no nos platicas, mi querida Analu, de la fiesta de Just Top? Pues bueno, pues Just Top, ya ves que salió de la cárcel, Michalik. Bueno, todo el mundo sabe. Sí, ya salió de la cárcel, mi Just Top. Y entonces, pues hizo una reunión y coincidió con el cumpleaños de su mamá. Entonces, hubo una fiesta y tenemos las fotografías para que la gente las vaya viendo. Es que Jimmy Hoffman estaba ahí. O sea, porque acuérdate que ella es la media hermana de Jimmy Hoffman. Es más, ¿no? Pero yo creo que no se llevaban porque ni ella ayudó a Just Top. Cuando empezó en las redes, ni Just Top la ayudó a ella. Sin embargo, aquí se ven amorosas. Aunque tienen una madre distinta, se reunieron para festejar a la mamá de Just Top, que coincidió el cumpleaños con la salida de Just Top de la cárcel. Porque de que salió de la cárcel, pues todo el mundo sabe. Pero de que era el cumpleaños y que fue Jimmy Hoffman exacto el día que dijo el abogado, eso fue ayer o anteayer, que dijo el abogado de Héctor Parra que a lo mejor le podían dar siete años de cárcel a Jimmy Hoffman por haber omitido decir el delito y haber omitido que no siguiera el papá violando a la niña, lo cual es totalmente absurdo. Pues ayer estaban juntos. Yo creo que es la primera vez que las vemos juntas y abrazamos con la mamá solo de Just Top, no con la mamá de Jimmy Hoffman. Y con esto nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues lo que todos quisiéramos saber cuando salió Just Top precisamente es cuánto de verdad es lo que tuvo que darle Just Top. Hay nada, porque muchos dicen que fue su casa, más una, más cinco por ciento a todas las asociaciones que ya le hicieron auditorías, más, en fin. Entonces tienen toda la prensa, hay nada y en vez de preguntarle, bueno, ¿y a qué acuerdo llegaron? ¿Cuánto te van a dar? Le preguntaron que si ya perdonó a Just Top. Pues obvio, le va a dar todo Just Top para contarle estar libre. Vamos a ver qué. Pero no le preguntaron cuánto es todo. Vamos a ver. Pero sí hay por ahí datos, ¿no? Ahorita lo comentamos. A ver si tú no los das al volver. Ahorita les cuento. La verdad es que yo al principio creía que se iba a quedar en un carpetazo más. Entonces sí, sí creo que ha valido la pena porque fuera de que yo estoy recibiendo justicia, creo que también estoy dando un mensaje a otras víctimas de fuerza, de que sí se puede, de que, pues como dijo Sam, si una puede, todas podemos. Y justo ese es el mensaje que me gustaría darles, que si yo pude, todas podemos lograr algo de justicia de que, pues, obviamente nunca, nunca te van a quitar el daño que te hicieron, pero el tener esa como satisfacción, por decirlo así, de que la gente o el juez o quien sea acepte lo que te pasó, que se, o sea, que quede claro que lo que están diciendo es verdad, creo que eso ha valido la pena completamente. ¿Qué sientes en este momento por Jocelyn? ¿Qué siento por ella? No lo sé. Obviamente no es una persona muy de mi agrado, pero tampoco es una persona a la que odie. Creo que es más un poco de indiferencia, por así decirlo, porque sí, no voy a decir que de verdad me cae bien o que me cae pésimo ni nada, simplemente es una persona que me hizo daño, que ha sido parte de mi historia y hasta ahí que va. Ay, no, pues es que yo ya no entiendo a esta niña. ¿Qué es lo que le tiene que dar Jostop para ver si... No, ya se supone ya se lo dio antes de que saliera. un departamento de dos millones de pesos en la colonia Roma, 118 mil pesos en efectivo y le tiene que dar durante seis meses, si no mal recuerdo, es que no veo bien ahí, pero durante seis meses le tiene que dar como 10 mil pesos al mes. El 5% que darle... Ah, el 5% de lo que genere, de lo que capitalice su canal. Le tiene que dar el 5% más los 118 mil en efectivo que ya dio y más el departamento de dos millones de pesos. Por eso es que ahora habla bien bonito y hasta aparece su amiga. Hombre, no, ni tu esposo te da a veces un departamento a tu nombre. No, imagínate de más... 8 mil pesos así de cash cash en efectivo. El que me lo dé es mi mejor amigo. Ya déjate que si lo odio lo venero. Ya déjate de que me haya inventado la mamá y todo. O sea, bueno, eso qué... Ya se me olvidó. Miéntamelo otra vez. Ahora, yo quiero decir algo. Quiero decirlo con mucho respeto. Primero por miedo, porque ya vimos lo que pasa cuando dices tu opinión sin filtros. Y segundo, también por respeto a las mujeres. Pero yo quiero decirles a las mujeres jóvenes que el ser menor de edad, o sea, si tienes 8 años, tú no eres responsable. Pero alguien de 17 años ya sabe lo que hace. O sea, yo me casé a los 19. Y mira, el colmillo lo arrastraba. A lo que voy es que una mujer de 17 años, aunque según la ley, por un año es menor de edad, ilegalmente eso tiene consecuencias graves, quiero decirles que al emborracharse hasta perder la conciencia, hacen cosas que no deberían. No lo digo por ahí nada, lo digo por cualquier chava. Dígame, faltaron 4 días para cumplir 18 años, entonces hay una bebé. Claro, una persona de entrada de 17 años no tendría por qué estar bebiendo alcohol, tomando en cuenta que es menor de edad, ¿no? Uno, dos, menos ponerse tan borracha que haga cosas como las que hizo Ainara. Tres, dar declaraciones como las declaraciones que dio Ainara que le encantó. Entonces, digamos, una persona de 18 años también está incurriendo en un delito al beber, al emborracharse y si estás tan borracha que ni cuenta te das de lo que estás haciendo, ¿por qué al otro si lo consideran que es un delincuente por haber estado igual de borracho, igual que no sabía de lo que estaba haciendo y haciendo pura estupidez ambos? Yo espero que pueda explicar lo que quiero decir porque no quiero que se malinterprete porque además aquí está la güera Analu y me da mis toscorrones. No, no, no. Lo que quiero decir es... Lo que yo quiero decir nada más es que también hay una corresponsabilidad cuando llegan a ese grado de embriaguez y pierden y pierden la conciencia lo que no quiero decir es que es justificable, ¿no? O sea, no, no. Pero quiero decir que pues que sirva de ejemplo por algo pasó el caso, por algo se hizo público, para algo las dos chavas... que sirva. Ahora, tú dime una cosa, yo no soy juez, yo no sé nada de leyes, yo no soy abogada desafortunadamente porque hoy todos deberíamos saber de tener... Que nos den un cursito rápido, hay que pagarle un abogado y que nos den un cursito. Porque, ¿sabes qué? Que si no te metes en cada problema, pero bueno, no lo soy, no tengo esa especialidad, pero sí me parece extraño, ojo, y con todo respeto lo digo, que a Just Top por haber hablado de un video que hizo una niña que aparentemente en ese momento lo estaba haciendo voluntariamente con unos chavos que todos estaban tomados y que todos eran menores de edad porque todos tenían 17 años, a ella le quitan el departamento, no digo que es que no se lo merezca, pero al otro chavo no le quitaron nada. Es por la edad, Shanik. Porque a lo mejor no tiene nada, pero discúlpame y perdóname, hará algo, pero ¿quién violó a quién? Porque una nada más habló de la violencia. Sí, pero como dice Analu, el tema es que cuando lo hizo el chavo era menor de edad. Así es. solamente lo tienen que meter al tutelar o no sé qué para darle como unas pláticas. Sí, yo tenía 17 años, tres cuartos y sabía perfectamente que una botella... bueno, desde los 12 años ya los chamacos saben cómo, cómo, por dónde y a qué hora. ya saben de que una botella no se mete por ningún orificio. Eso lo sabe Shanik que tiene safe. Claro, claro. No te metes botones ni nada en la boca ni en la nariz ni por ningún lado. por eso te digo que dado el caso era lo que yo decía hace rato, debe haber cierta corresponsabilidad de la víctima porque, o sea, tomar a un grado de ese nivel donde ya estás, o sea, ya no te das cuenta o ya no te importa lo que te están haciendo y permitido o no, estás viendo que te lo están haciendo. Hay una corresponsabilidad es lo que quiero decir sin que nadie se vaya a ofender. No, pero no es una corresponsabilidad, es más una consecuencia por decirlo así. Lo que quiere decir Emilio y yo también es que de algo sirve este caso de Ainara tan doloroso para tanta gente, para ella, para los chavos, para los papás de todos ellos, para Just Top y sus papás que de algo sirva por el amor de Dios tanto doloroso. Sí, sí, para toda la gente que tiene canales también y que se siente influencer, etcétera, que también sepan el contenido que sube. No tomen antes de los 18 años. Nada de alcohol. Yo sé que para muchas a los 12 años es como su... No, recuerda lo que nos dijo el invitado que tuvimos la semana pasada que para que veas que sí estuve. La semana pasada... ¿Te acuerdas que nos dijo el especialista en adicciones que hasta los 25 años pueden tomar? Es el secretario nacional contra las adicciones. ¿Y qué nos dijo? Los seres humanos pueden tomar hasta los 25 años. Sobre todo no antes de los 18 porque tu cerebro se altera y menos en esas cantidades. Entonces, perdón, pero eso también empieza en casa porque el mismo... ¿Cuánta gente no dice? Y nos lo dijo el secretario de contra las adicciones a nivel nacional que son los papás que a los 12 años les dice tómate un trayecto de tequila. ¿Cómo? Sí, sí. Y les toman fotos y las suben orgullosísimos. No, no, señores. Fúmate nada más una fumadita del porro. No. Tómate, dale una chupadita al LSD. No, 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 no. Por favor, no lo hagan para que no pasen cosas como esta si no acabe todo destruido emocional y económicamente. Nosotros no... Así es. Y ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que este traje precioso que están viendo en pantalla que es una belleza total que es es de arroba Marta de baile por Ivonne. Ahora sí que la pueden encontrar en todas las tiendas de Ivonne. Nos encantaría que nos enseñen las fotos de Marta de baile por Ivonne. Que es lo que yo traigo puesto, ¿verdad? Me gustaron como las sombreras. ¿Sí son como sombreras o qué? Sí, son sombreras pero aquí este la producción tiene desde la mañana temprano las fotos en las que estamos con un pantalón hermosisísimo. Pero te vimos también en hoy que era un pantalón blanco con amarillo, ¿no? Esa no es lo que yo traigo puesto. No sé qué nos estarán poniendo. Traías un pantalón blanco con amarillo. Es un pantalón blanco con amarillo de cuadros como de arlequín. Divino, divino, divino. Divino. Me encantan porque las según yo que es cero de moda, o sea, cero. les hace una cinturita así y las estilizan como que las hace ver hasta más altas por la forma del pantalón. De elefante como hemos estado viendo en estas fotos que nos hacen el favor la producción de haber estado poniendo. Y bueno, cambiando un poco, gracias Marta de baile e Ivonne. Pueden encontrar esto en todas las tiendas de Ivonne sin falta. Y bueno, Emilio, no sé, estábamos hablando de adicciones antes de ir. Hablando de adicciones. Que aunque tengas 18 años menos un día y ya con eso ya el delito ya no pasa nada, eso no quiere decir que el que tú lo hagas no sepas que no está bien porque yo creo que no hay mamá o papá que desde niño le diga a los hijos no te emborraches porque vas a hacer cosas mal, vas a chocar, te puedes matar, te van a chocar, te puedes violar, te pueden violar, te pueden secuestrar y como estás fuera de ti, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no hay nadie que pueda cuidar ni a un bebé de 24 horas al día, mucho menos alguien que tiene un día menos de 18 años. Pero Tristán, el hijo de Jair, de Jair, Junto, hablando de cuando estás fuera de ti, vimos un video que subió a sus redes sociales, Tristán, el hijo de Jair, que a mí me sorprendió muchísimo, primero, porque era evidente que estaba bajo los influjos de alguna sustancia que Beto va a saber que era. después panea el video y está el novio de Tristán y luego está un amigo de Tristán, se pone a decir una serie de majaderías que mira ya para que me espante yo que me las sé todas, me las sé todas, de veras que yo decía los tres estaban igual, porque si hay alguien con conciencia te dice oye, está bien que te enojes porque alguien te dijo algo en las redes sociales porque ese era su enojo, que alguien había dicho que él estaba muy mal y que habían asustado a su mamá y que su mamá era lo que más amaba en la vida. Si la no es tanto, papi, no te drogues, pero vamos a oír que te... Vamos a verlo porque de veras qué miedo, qué miedo, no te miedo. Pero güey, yo ojo, ojo, ojo. Instagram del Chacal. ¿Ok? Flor, flor, digamos, verde, la buena, la mala, lo que sea, extracto, no hay pedo. Cero hate, o sea, hate a los químicos, todo eso, cero. Estamos tratando de llevar una vida plena, güey. O sea, se trata de divertirse, se trata de, güey, de crecer, de divertirse con tus amigos, güey, de amar, güey, o sea, más que, pues en realidad de estar enganchado de pendejas, güey, de mierda, así, güey, en realidad, que pues no te llevan a nada. Es que estamos viendo el video y de verdad es un video donde el 90% de las palabras son, de las palabras son, te digo majaderías y no es que me espante yo porque me las de todas, pero, pero no está padre que un cuate le empiezan a decir después en los comentarios de su video de Instagram, se ve que estás drogado, se ve que estás, este, una sobredosis, se ve que estás, pero, y entonces él se vuelve a enojar y hace otro video para desmentir que estaba en una sobredosis. Bueno, evidentemente no era sobredosis, pero de que estaba en dosis estaba en algo. ¿De algo? No, no, güey, pero es que te quiero decir. Pero ya tiene 23 años, entonces ya puede ser delito. Aquí, lo, nomás lo que me da mucha pena, digo, porque finalmente alguien de 15 también escoge su destino, alguien de 18 también escoge su destino y alguien de 23 como es Tristán también escoge su destino, pero sí te puedo decir algo. Me da mucha pena porque es un hombre tan trabajador, tan decente, tan formal y que el hijo no hace más que ridiculizarlo, pero bueno, ya tenemos a nuestro invitado que es precisamente tu invitado, Emilio. Dale la bienvenida y dinos por cantar. Ya tenemos a Henry Benavides, Henry Benavides que es originario de Medellín, Colombia, Medellín, Colombia, que es uno de los lugares más representativos del género de la salsa y Henry Benavides es productor, compositor. Henry Benavides nos va a platicar sobre su concepto musical, sobre su concepto que trae en el mundo de la salsa. ¿Cómo estás, Henry? Platícanos ¿cuál es tu concepto? Esto sí es salsa. Hola, Emilio, buenas tardes y buenos saludos a todos los que nos están viendo y ustedes por la invitación. Bueno, el concepto es lo que hemos recalcado, tratar de llevar esta salsa un poco más joven para la aceptación de la gente joven, que es lo más importante, ¿no? Porque es la que va a llevar este legado de la salsa a muchos, muchos más años para que la salsa no se muera, porque necesitamos que la salsa no muera. Usted sabe que siempre en un baile hace falta el temita de salsa para el baile, ¿no? En un antro, en una discoteca siempre hace falta la salsa y bueno, lo que Henry Benavides trae es algo fresco y algo que quiere que yo, yo en lo personal quiero que quede para la historia, quiero que quede para la historia. ¿No es un cachito de tu canción, ¿te parece? Bueno, tengo muchas, muchas, muchas... Vamos a escucharla. A ver. Eso es algo de lo de Henry Benavides y además es productor arreglista, cuéntales todo lo que eres, presúmete Henry. Bueno, sí, soy productor arreglista, director de orquesta, pianista, compositor. Y creador de un concepto que lleva siete producciones a nivel internacional en Latinoamérica que es Los Grandes de la Salsa. Sí, Los Grandes de la Salsa, soy el productor y director musical de este proyecto que aquí en México fue muy fuerte, sobre todo el primer álbum fue muy fuerte, donde le hicimos un homenaje a la Fanny All Star con cantantes colombianos, estuve también involucrado como coproductor en la... tributo a la Salsa colombiana con Alberto Barros, también estuve como coproductor y ahí, bueno, hicimos, ya he ganado dos discos de oro, tres discos de platino y ahí vamos en este proceso. Emilio... Y ahora recién estuve en un showcase donde se lo presentamos a toda la prensa, su padrino estuvo ahí, Juan Vidal, y ahora hasta en el chacaleo nos va a cantar el sábado, fíjate. Ay, qué bueno, qué padre. ¿Y dónde más te vas a presentar? Bueno, ya este año con esta gira cerramos ya con broche de oro, pero el próximo año tenemos muchas, muchas sorpresas, tenemos cosas muy interesantes para mostrar y para llegar pisando fuerte, que era lo que necesitamos, lo que hablamos con Emilio anteriormente, días antes, necesitamos entrar pisando fuerte porque la gente de México ha tenido aceptación con la música de Henry, pero ya tenemos que globalizar todo, todo este proyecto. ¿Cuáles son tus redes sociales, Henry? Platícanos, antes de despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en mi página Henry Benavides, en Instagram Henry Benavides Música, en todas las plataformas digitales está mi música, en YouTube también pueden encontrar todo y como siempre recalco, lo más importante no es solo mirar, oye Henry, voy a seguirlo y ya, sino compartir la música porque si compartimos la música llegamos a muchas más personas. Bueno, pues, y has logrado tu cometido de llevarle la salsa a la gente joven, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram ni en TikTok? Bueno, en cuanto a los seguidores, hasta hace unos dos años fue que abrimos ya la página oficial de Henry Benavides y obviamente hace dos años inició la pandemia, entonces pues todo mundo estaba proyectado pues en sus cosas personales y todo esto, pero estamos subiendo poco a poco, la gran mayoría de seguidores que tenemos son gente de aquí de México que es la que nos nos apoya, por eso de hecho estamos aquí siguiendo esto y siendo constantes con el trabajo. Bueno, pues nos vamos a un corte con la música de Henry Benavides y ya volvemos. La voz es de Fertobar, Fertobar, gracias por estar en nuestro programa, dinos un poco cuáles son tus redes, cómo se llama esta canción, qué tipo de música haces, dónde te vas a presentar. Bueno, antes que nada, Shannick, muchas gracias por la invitación y por el espacio, pues como te estaba platicando, lanzo mañana una canción que se llama Dime y es una canción en donde yo pues imprimo toda esta parte del amor que se queda en el pasado, pero que puede recobrar o puede regresar y es una canción pop, la voy a estrenar obviamente con un video grabado en diferentes parques de la Ciudad de México y en hoteles de la zona de Polanco y es una canción que yo con lo que pretendo es que la gente se ponga a bailar después de todo este tema de la pandemia, creo que es importante salir con canciones pues frescas y más que frescas amigables con el público y estoy muy contento con lo que salió del video, con lo que salió de la canción y además pues muy agradecido con la gente que nos abre espacios como tú. No, al contrario, al contrario, Fer, por favor, danos tus redes para que la gente te siga. Claro que sí, pues además de esta canción que se llama Dime, en las redes sociales estoy como Fer Tobar, en Spotify, en YouTube, van a ver videos incluso de mis covers de Sinatra con lo que empecé, pero ahorita que vengo con todo este tema pop para hacer ya el álbum el próximo año que se llama Dime, estoy en Fer Tobar, Fer, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas, así es que pues que mañana que dime el lanzamiento, que la escuchen y que vean el video en YouTube. ¿Y tú la escribiste? Pues yo coproduje con los foráneos, con la casa productora de los foráneos, con Eduardo Ibarra en específico y con otros talentosos mexicanos y el video lo hizo Fer Cervantes y la modelo se llama Nat Vicente que está ahí en YouTube, bueno, mañana mismo. Oye, nos gustaría que nos pusieran ahí en producción por favor un cachito de algún cover de los que hizo Fer Tobar de Frank Sinatra, también está interesante, ¿no? Claro, claro. O decimos una nota mientras que lo buscan. ¿Decimos una nota? Bueno, rápidamente además quiero que me diga lo de que hay una, según según la producción una doble de Yalitza? A ver, dime. Así es, se llama Brenda Smith que es mexicana y va a representar a Panamá en Miss Universo y aparte es idéntica a la actriz Yalitza Aparicio. ¿Cómo ves? ¿Es panameño o mexicana? No, es mexicana y va a representar en Panamá en Miss Universo a México. Así es. A ver, que nos enseñen a ver qué opina Fertobar a ver ¿qué opina Yalitza? ¿Tiene 17 años de edad? ¿Qué te ves? ¿Se te hace que se parecen? Espérame, ¿cuál es? Este es Yalitza, ¿no? Sí. La de la, viendo nosotros de frente a la pantalla, la de la derecha es Yalitza y la de la izquierda es la que dicen que es la doble. Yo no les veo así como que sea la doble, se parece más a Toñita la de la academia. ¡Ay, qué bárbaro eres! A mí la chica que nos va a representar Brenda Smith en Panamá, la mexicana, en lo único que me parece que se parece a Yalitza, en lo único es en el color de piel. Porque además tiene la cara más alargada, es mucho más delgada, Yalitza tiene la cara más redonda, en fin, creo que no se parecen. Es como si dijeran que yo y Analu somos idénticas. Porque tienen el cabello rubio, digamos. Porque tenemos el mismo carácter, Shani. Ah, eso. Siempre nos dice. Pero bueno, acá ya tenemos el cover de Fer Tovar con Frank Sinatra. A ver, vamos a verlo. Bueno, te jugaron una trastada, mi Fer, porque pusieron la que canta Luis Miguel. No, esa es mía. Lógica, ponganos otra, porque si no nos acordamos de la que cantaba Luis Miguel, ¿sí o no? Pues sí, es mi versión. ¿Y esa producción la hiciste con Big Band y todo? Así es, es un grupo de más de 16 elementos musicales y la verdad estuvo muy padre la grabación. Hice como seis canciones de Big Band, incluyendo Fly Me To The Moon, Come Fly With Me, entre otras de las famosas de Sinatra. Y como bien dice Shani, que es una canción que también interpretó Luis Miguel, Come Fly With Me, pero también tengo otras como Something Stupid que también la popularizó con Nancy Sinatra. ¿Tienen Something Stupid? Por favor. Pero además qué padre que te avientes en este caso. Mira, es arriesgarte y qué bueno que te arriesgas porque el que no se arriesga no gana. Que te arriesgues a coverear a alguien como Frank Sinatra, pues también tiene su grado de dificultad. Hombre. La verdad es que me encanta Sinatra desde chico mi papá me lo ponía y es algo que además disfruto mucho cantar. Obviamente después se vino toda esta parte pop porque es algo que llega más a los jóvenes naturalmente, pero sí quiero seguir haciéndolo de Sinatra. Pero vemos un grupo de chavos y mira que me voy a incluir un grupo de chavos rucos. Chavos rucos aclaré al final. Un grupo de bebés. Un grupo de bebés. Que amamos a Tony Bennett. Claro. O sea que por piedad. Claro. Y yo creo que mexicanos que canten esas como dice Shanique solo Luis Miguel las ha cantado porque hay algunos otros como Paco creo que se llama Paco De María. De María. Ajá. Y otro a lo mejor pero realmente son pocos los que cantan estas canciones de Krooner y yo en mis eventos normalmente empiezo con lo de Sinatra y ya después Y en México también no estamos tan acostumbrados a que los artistas hagan Big Bang. Es correcto. Canta. A mí me fascina. Bueno, ve el éxito de Michael Bublé. Totalmente. Exacto. Michael Bublé es un dios. De Michael Bublé es algo inusitado porque todos nos siguen cantando el Big Bang esa es la verdad es una alegría pero el Big Bang bien hecho Shanique y yo creo que lo que presenta Fer está súper bien hecho no es que si hay Big Bang mal hecho también hay y un Big Bang de calidad está increíble. Ya tienen lo de Something Stupid por favor. ¿Y qué planes tienes ahorita Fer? Pues ahorita es seguir haciendo un poco de pop con lo que te digo que hice este año y ya hacer una recopilación para lanzar el álbum el próximo año y va a ser un poco de lo que yo soy a mí de lo que me gusta cantar va a ser una mezcla de todo y eso es Fer Tovar eso es lo que me gusta hacer así es que no te sorprendas si ves ahí una de esos covers en el álbum. ¿Y tienes alguna pensada hacer alguna colaboración o algo? Sí de hecho he hecho algunas colaboraciones con cantantes como Verena hice una canción que yo compuse que se llama El Pegaso y esta fue mi ópera prima en el sentido musical y sigo colaborando con otros artistas de hecho ahorita que escuchaba a Henry Benavides o sea me encantaría hacer fusiones creo que es donde ¿Sabes que Henry lo que quiere hacer el que es al cero que otros artistas como tú que a lo mejor nunca te imaginarías que vas a cantar salsa quiere ponernos a cantar salsa? Totalmente yo creo que por ahí es donde hay que hay que meterle las fusiones ahorita están en todo el mundo están funcionando muy bien. Nos queda un minuto tienes 30 segundos para platicar lo de Alex Baldwin para que luego nos salgamos con una canción de Fer. Rápido les cuento nada más que resulta que dice Alex Baldwin que pues él no disparó o sea ¿cómo? pero si todo el mundo vimos que mató a la directora de fotografía y al asistente el aireo ¿me pueden explicar qué le pasó a Alex que ahora dice que no? A ver vamos a ver No pues no hay como ver Ah no o sea no hay declaración bueno pues ahora está diciendo que no que él no disparó pero si ya hasta se reunió con la familia de la chava de la directora de fotografía que lamentablemente falleció no estamos diciendo que sea su culpa o no pero no puede venir a decir hoy que él no se disparó y el tema es que se disparó Yo tampoco estoy vestida de amarillo yo tampoco soy güera Fer Tobar tú tampoco haces covers de Frank Sinatra pero pero como vamos a ser una excepción ¿por qué no nos cantas un cachito de Something Stupid porque nos dicen que no está en YouTube esta canción? Está en Spotify pero mejor porque también te quiero platicar que mañana voy a presentarme entonces una información que creo que es relevante voy a estar mañana en el Donato Music Hall que es en Palmas 530 En Palmas ¿verdad? Así es en Palmas 530 voy a estar presentando la nueva canción y voy a lo mejor también ahí canto algunas de Sinatra así es que los espero ahí en el Donato Music Hall para presentar Dime y mil gracias por la invitación y los invito a que me sigan en mis redes Fer Tobar Fer Tobar muchas gracias Analu hermosa muchas gracias Emilito aunque ya no seas rubio y ya no seas del club de nosotros ahora me voy a aplicar todo hasta la barba rubia aunque nos hayas abandonado este muchas gracias a nuestro equipo a Jerry a Pau Díaz Estelita a todos los que están en cabina y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que nos sigan hasta la próxima nos sigan